Miren que bonito, miren raza, que cosas bonitas pasan gracias a que compartes las transmisiones, comparte los videos, mi esposa es en youtube, en youtube hay varios videos, entérate del chisme, si el chisme te alimenta, entra a youtube y vas a ver por qué se enojó, se enojó Jovita ayer, y eso que dice que nunca se enoja, nunca se enoja, pero ayer, le llenaron el buchi de piedritas, y con justa razón, yo también me vi encabetado, encabetado, tráete los más que nunca, digo los platos, miren nomás que rico vamos a comer raza, que rico vamos a comer, que delicioso, ahí están los frijoles de mi esposa, miren de la olla, se los está poniendo aparte a mi esposa, a mi jovita como, como de chipilea, claro si, saludos a la gente que nos sigue, esta señora trabajadora, se merece la ayuda, claro que se la merece la ayuda, a la gente que nos sigue, dice Erika Unzueta, Changuito eres tan bueno con esta señora, Dios te siga bendiciendo mucho, mucho más, donde llega el chango, llegan las bendiciones, gracias a Dios, gracias a Dios, dice Reyes González, que hermosa Brenda, ya se olvidaron los ricos plátanos, los plátanos, los plátanos, bueno, ah es que si eran de plástico, eran de plástico raza, era nomás para el video raza, era de plástico y bien ilusionada, si eran de plástico raza, disculpen la broma, dice Daniela Romo, Lupita dice que diga Elsa, que es lo que traen las cajas para ver si son de ella, pero Elsa debes de conocer tus cajas, te digo porque estoy esperando caja de una señora, y por eso yo pensamos que era ella, pensamos que era ella, pero aquí se va a mirar todo, aquí en video, en vivo, todo siempre se pasa cosita por cosita, recuerda que la abran desde, trae los sellos, miren, todos los sellos que traen de la paquetería, de seguridad, yo también cuando vienen, estos sellos trozados raza, si la hago de tos, porque no debe de recibir uno, un paquete que venga abierto, por eso ahí viene todo sellado, miren, los sellos dan vuelta por todos lados, y viene todo sellado, ay que rico, miren, cenando con la abuelita Jovita de la sección, gracias a la gente que nos va compartiendo, muchas, muchas gracias, no se pixelea mi amor, está todo bien, que bueno, a los cuantos años se convirtió en abuelita, sale por chiquilla, ¿cuántos tendría? unos 20, 30, unos 25, 30 años, sí, ya abuelita, es que me casé chiquita, ¿14 verdad? de 14 años, de la edad de mi yarisita, me casé chiquilla, y luego, pues pronto tuve niños, un día, a la gente que nos sigue, vamos a hacer, no hemos hecho un video de eso, ¿cómo se conocieron y todo, detallado o sí? pues así detallado, detallado no, detallado vamos a hacerlo, a la gente que nos sigue, para todos nuestros seguidores y seguidoras, con mucho cariño, para que Jovita comparta, detalle a detalle, ¿cómo se conoció acá con el viejito, el abuelo Don Chuy? claro que sí, les vamos a platicar, gracias a la gente que nos sigue, que cante Don Chuy, tengo un mes con el mismo pantalón, tengo un mes con el mismo pantalón, ok, tengo un mes con el mismo pantalón, y que, bravo, ahí está la raza, ese me hace que ese gritito, es el que atrae a las mujeres, es que no, déjate digo, en el YouTube Jovita, todas las mujeres dicen, que guapo, que disculpe Jovita, que se lo andan, con mucho respeto, con mucho respeto, está bien, está bien que lo quieran, a mi viejito, ahí va, ahora se lo hace a la tabla, tengo un mes con el mismo pantalón, y que, a la gente que nos sigue, a la gente que nos sigue, y quieran ayudar a Jovita, para su tiendita raza, ayúdenla, ayúdenla, ayer una señora, le mandó para, que empiece a comprar las cosas, pero que creen, Jovita lo usó, y está bien, me preguntó, para la luz, porque le llegó de 780, y que Jovita, 782, entonces, este, pues como quien dice, si se agradecimos a la señora, Dios la bendiga, pero ya no tenemos dinero, para la tienda, pero ya no hay dinero, para la tienda, porque Jovita, me dijo, porque si me dijo, changuito, pero la luz, ya me la van a cortar, le digo, úselo para la luz, Jovita, la personita, sabrá entender, que ella hizo su obra, ella quería que fuera para la tienda, pero que le iban a cortar, la luz a Jovita, pues ya ven, que la otra vez, también me la cortaron, y luego le cobran más, ajá, y dije, pues mejor lo agarro, para apagar mi luz, así es, a la gente que nos sigue, y por eso vuelvo a decir, la gente que nos sigue, y quieran ayudar a Jovita, para su tiendita, adelante, nadie ha ayudado ahorita, para la tienda, este, solamente había ayudado a esa señora, nadie, o sea, ahorita, Jovita no tiene, nada para surtir, porque pues, me pidió permiso, le dije, Jovita, adelante, pues, ahora sí que primero está el bienestar, y en este caso, el bienestar de la luz, que tenga luz, este, pero si alguien ahí, le quiere ayudar, para que ponga su tiendita, muchas gracias, había dicho Juanito, el millón suqui, que iba a mandar, pero como sabemos que anda ocupado, pues igual, ya se desocupe, ya que se desocupe, anda muy ocupado, Juanito, para los que están preguntando, y lo vamos a invitar, para los que están preguntando, sí, pues le tenemos que dar una respuesta, ¿verdad? Sí, y lo vamos a invitar a Juanito, Miguel Suqui, que venga a comer tamalitos, para que los pruebe, sí, es que él es un hombre ocupado, entonces, nosotros comprendemos, es muy ocupado, Juanito, el millón suqui raza, muy, muy ocupado, este, pues en eso es, de la música, de sus negocios, tiene muchos negocios, bendito mi padre, Dios le echa ganas, es una persona muy trabajadora, entonces, entendemos que, pues no ha tenido chance, pero ya tendrá chance, mejora la canción, por favor, mejorala, ahí va, la va a mejorar la cantante, una, dos, tres, tengo un mes, con el mismo pantalón, y que, ¡uhu! ¡Bravo! A ver tú, A ver. A ver, dice mi papá, gracias, tengo un mes, con el mismo pantalón, y que, ¡uhu! ¡Bravo! Buye raza, ¿eh? Ándale, Brieguita, ándale, changuito. Miren, cenando, con la abuelita Jovita, sí, por favor, mi amor, gracias. Nada más, qué belleza Oye, mi amor Los otros me criticaron en YouTube ¿Por qué hago esto con la comida? ¿Qué de mal tiene que yo haga esto? Sí, sí, mamá O sea, lo hago para que se les antoje O sea, si yo hago esto es para que se les antoje ¿Qué malo tiene que yo escuchar esto? Igual, miren Igual las costillitas Miren, para que la gente lo vea Para eso lo hago Miren, miren A mí me encanta el huesito Este huesito va a ser para mí El huesito hace que da sabor Mira, nada más, raza Y yo, a mí no me faltan Miren nada más Qué delicioso Qué delicioso Oye, mi amor, tenía Un refresco en el refri Se le olvidó Ya, está hecho hielo Va a estar hecho hielo Lo puse en la parte Sí, es de vidrio Si es de vidrio no Digo, si es de vidrio sí De vidrio explota Pero de plástico No, de plástico sí Pero siempre ando a prevenido Porque Hombre a prevenido Vale por dos No le digas que ahorita Hombre a prevenido vale por dos Hombre a prevenido vale por dos Ok Y de donde hubo fuego Donde hubo fuego Donde hubo fuego Hubo, qué? Hubo fuego, donde hubo fuego hubo Hubo lombre Hubo lombre A ver Mi esposa no puede ser que sí vaya a saber A ver Si sabes donde hubo fuego Sí A ver Dile Después de que termina el lombre Qué queda? Cenizas A ver Por eso De nuevo fuego quedó cenizas ¿Eh? De nuevo fuego quedó cenizas ¿Verdad? Al revés ¿Cómo cenizas? Cenizas quedan Quedan cenizas Árbol que nace torcido Árbol que nace torcido Híjole Ay qué vergüenza Se los saco A ver A ver Algo que nace torcido Si me la sabía Se que no De ello que Oigo así De que Ni hago caso Pero sí Sabía Oiga don Chuy Son dichos muy viejos Sí, son viejos Son viejos Si me la sabía Pero ¿Tú sí te lo sabes ¿Verdad mi amor? A ver Jamás su tronco endereza Ah Jamás su tronco endereza Sí Camarón que se duerme Se le va a la corriente No 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 Camarón que se duerme Se le lleva a la corriente Recio El aceite Camarón que se duerme Recio Camarón que se duerme Se le lleva a la corriente No Lo hacemos coctel Ah no No Dijo coctel Es tormento Saludos a la gente Saludos con la abuelita Jovita Gracias a quienes nos van compartiendo Sí Árbol que nace torcido Algo que nace torcido Sinisa izquierda No Algo que nace torcido Solo sirve para columpio Solo sirve para columpio Solo se endereza Solo sirve para columpio No Solo se endereza Cuando el río suena Te oye la corriente No sé Cuando el río suena Te lo lleva a la corriente No ¿Por qué? Te oye la corriente Y es que se oye un músico Ya me están cotoneando No Ya No Ya están Trate mejor líquido Miren la marrasa Saludos a la gente Que nos va siguiendo ¿Está abierto ya mi amor? Sí La manón que se duerme Me lo como Saludos a la gente Que nos va compartiendo Que nos va comentando Por aquí Muchas gracias A la gente que nos sigue Árbol que crece torcido Sirve para columpio No por mucho madrugar No por mucho madrugar No 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 madrugar amanece más temprano el que madruga yo la ayuda el que madruga yo la ayuda no y encuentra todo cerrado gracias a la gente le invitamos le invitamos para que se eche un taquito mire viene caliente pero no le hace el hielito mire nada más rasera mire no más hijo de eso es de lo que me critican algunos luego hay que manosear no 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 escucharé a la comida y es para mostrarle a mis seguidores si alguien ande amargado por ahí pues mire nada más esto es para que mis seguidores que tienen la aplicación puedan probar la comida no se puede comer con la aplicación pero si pueden probar el sabor los que tienen la aplicación lo pueden hacer en este momento está abierta está abierta para los que tienen la aplicación del show del chango oficial ok qué delicioso esto es mi madre que en paz descanse hijo a la chingada cuando te cases cuando te cases a ver si la vieja que tengas de te pone tortillas a dorar y lo que viene mi mamá pues conocí a brena y luego mamá se acuerda a ver más le dio risa porque mi señora me pone mis tortillas le tocó buena señora no la huele porque no es una mujer la abuela se vale o gorro a ver rasam este aprovecha los que estén comiendo a los que a los que ahorita van a a este a a tragar saliva arribense en algo porque si está muy triste el que se te antoje pero si vive cerca pues vente un taquito lo alcanzamos mire yo me voy a echar el huesito este porque me encanta este mire nada más a la gente que nos sigue saludos a todos y cada uno de ustedes la sección ya tiene nombre y se llama cenando con la abuelita jovita mire que aquí tenga el patito y el patito ah el pato es el pato si voy voy con ella si vaya es que aquí no se puede pasar mire nomás con el mismo pantalón y que en este momento vamos a darle el visto bueno en este momento vamos a darle el visto bueno aquí estoy en la escena de acción de gracias pero me puse a mis audífonos y los estoy mirando muchas gracias ay qué bonito bravo bravo qué bien ay cariño qué os pasó es que esta niña le echa al revés primero va a ser hielo venga y no va a ser fresco mi mamá me lo sirvió por eso se te tiró dice Rosy Mendes se ponen de criticones y celosos porque ellos no pueden saborear las deliciosas como lo hace usted muchas gracias si es que se me pasa raza pero yo lo hago para que ustedes vean señora Gloria Monroy aquí hoy es día de acción de gracias día del pavo la mayoría de los familiares se juntan para provecho a los que estén ahorita en la cena ¿le sirvo coca con hielito? si hielito con hielito me meto vaso mi hija o con un hielito en la mesa ah por mire este ah ese tiene uno si tiene uno si tiene uno ay qué rico miren mamá tengo un mes con el mismo pantalón deliciosa delicioso como toda la comida que como toda la comida a mi tampoco me gusta el pavo este pavo tiene diferente sabor ya es el peña yo ya agarré un taquito y esta del y del y gracias es que ya tienen la aplicación mmm anda mi amor esta de rechupete la gente que nos esta siguiendo este en vivo mmm aca esta el grande aca esta el grande cual de los dos frijol donde esta esta por abajo aca de la mesa ah rico rico mmm miren mamá ahi esta el plato para que se sientan los frijolitos mmm delicioso a la gente que nos esta siguiendo Mariela Molina yo tambien estoy en la cena de acción de gracias pero estoy con mis audífonos y viendo la transmisión salud muchas gracias amiga dios te bendiga aprovecho en tus alimentos miren aca en México no se celebra el día de acción de gracias pero aprovecho un bonito día que hayan tenido todos ustedes ande que paso para aca frijoles mmm mmm chilito exageradamente delicioso la gente que nos sigue hago esto para que ustedes vean por eso hago esto que ustedes estan viendo que lo hago le paso a la silla jovita miren ande jovito dales mi buen lucas paisano michoacán un taco hermano que paso se le esta yendo se le esta yendo la silla ajá jose guadalupe salud de san luís potosí capital le salio especial miren nomas los frijoles miren ahí estan los frijoles manuela valenzuela yo ya me estoy durmiendo pero quiero ver la sorpresa frijoles y chilitos de aquí hasta mi plato de princesa esta muy picosa este si no esta mucho pero si esta picosa para hacer otro video yo creo que vamos a grabar mi amor ajá de todas maneras a la gente que nos sigue esto lo va a mirar en youtube cosa por cosa cuando lo empiecen a abrir todo como lo hago nada mas es para hacer otro video y no mezclarlo con el de la comida de la sección de comida que es cenando con la abuelita jovita pero mañana ustedes van a ver ahorita cuando lo empiecen a abrir todo se va a grabar cosa por cosa como lo hago siempre cosa por cosa para que quien mando vea todo 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 absolutamente todo lo que haya mandado van a se va a pasar cuando abran bien los sellos se va a pasar bien clarito cuando ellos la abran y todo esto para hacer otro video dividido al de comida para la gente que nos sigue quesito ah delicioso delicioso esto está exageradamente delicioso ojalá hay la gente que puede venir que quiera aceptarnos un taco venga y lo pruebe exageradamente delicioso perdón los tamalitos cuando jovita está viniendo tamales aprovechalo porque créeme que te vas a ser cliente de ese guiso de ese preparado de la abuelita jovita que tengan buena noche dios me los bendiga y que descansen y ahorita vamos a comer y luego vamos a hacer un video yo creo que van a ser como dos videos porque si vienen cosas bueno pues para niñas o para usted van a modelar va mi amor para que la gente vea y para que se emocione más la persona que manda eso que tenga buena noche saludos feliz día de acción de gracias en estados unidos happy thanksgiving que la pasen bien que pasen buenas noches dios me los bendiga y hasta mañana estos estos